1, 2, 3, 4 Estamos en este momento en el segundo torneo Sángelo Castillo Sandoval 2017 Tenemos 58 participantes Correspondientes a los diferentes clubes de la región del Maule Betalca, Constitución, Curicó, Molina Están desarrollando partidos en este minuto de primera y cuarta categoría En este momento nos acompañan dos empresas Fultenis, una empresa a nivel nacional Que ellos promocionan todos sus artículos deportivos Y a la vez aportan premios para los diferentes campeonatos Por ejemplo acá en Molina nos aportaron unas pelotas gigantes Cuerdas que en un balón comercial son alrededor de los 300 mil pesos También está la empresa de Andrea Herrera Que ella es una masoterapia Y también nos coopera, también difunde esa actividad Y una atención gratuita para todos los jugadores del torneo Te comento acá por ejemplo hay una máquina encordadora Más o menos antigua Pero Patito tiene la capacidad y la técnica de encordar todo tipo de raquetas Diferentes presiones, diferentes cuerras que utilizan Dependiendo el gusto de cada jugador Y obviamente tu pista acá en este minuto está en nuestra bodega que construimos Bueno en este momento estoy encordando una raqueta Para un jugador más o menos de una segunda categoría Le estoy dando una presión de más o menos 23 kilos Que es más o menos tiene cierta cantidad de control Y que despida lo suficiente en la cancha Porque en este momento las canchas están demasiado húmedas La pelota pone pesada Y necesita que avance más rápido la pelota Bueno esta máquina fueron de las primeras máquinas que fueron creadas manualmente Para hacer este tipo de encordados Que van quedando muy pocas porque hoy en día están Toda la mayoría son eléctricas Entonces este es más de precisión Y bueno de las pocas que van quedando Aquí en la zona es la única aquí en Molina Más adelante en septiembre tenemos otro torneo Fiestas Patria Y en noviembre tenemos el torneo Copa Ciudad Aniversario de Molina Su décima versión el año pasado nos coberó Y no hay viola el último es la pelea de Molina Con el honorable Consejo Municipal De cual estamos muy agradecidos Y esperamos ir a verlos para que nos financien este próximo torneo Este es un stand que nosotros montamos en cada uno de los eventos O mejor dicho No eventos sino que torneos deportivos que se refieren al tenis A lo largo de todo Chile Lo hacemos en Molina, en Curicó, Puerto Montt, Iquique Y no solamente a nivel club sino también a nivel ITF Acá tenemos una gran variedad de productos Desde artículos más pequeños que son antiviradores Hasta bolsos, mochilas Todo lo que tenga con respecto a lo que es el tenis www.fulltenis.cl Ahí pueden ser sus pedidos y despachamos a todo Chile Yo me llamo André Herrera Y mi empresa de masaje, de masoterapia, es Biopausa El club de tenis me invitó a participar A darme a conocer y a la vez entregar mi trabajo Para que conozca a la comunidad Como en masajes de piedras calientes De masaje de relajación Descontracturante Drenaje linfático Así que vinimos aquí a participar Y entregar un poquito de propaganda Y hacer partícipe también de estos proyectos de tenis Yo trabajo en la Villa Verde en mi casa Villa Verde, pasaje 1, número 2142 Mis números 984575154 Ahí me ubican Y también voy a domicilio cuando las personas no pueden O viven muy lejano Pero llevo mi camilla Y ahí también hacemos trabajo a domicilio El primer objetivo y el más importante Es la de recordar a Daniel Un amigo del club El segundo objetivo del torneo Es de fomentar la competición Entre los diferentes jugadores de la acción del Mauly Como así también difundir y promocionar Este deporte en nuestra ciudad Le damos agradecimiento Y premiar a una señora La señora Angélica Figueroa La invitamos a la señora Angélica Pase por favor Para el público No lo conocen, la señora Angélica Ella es como reportera, notera Del canal Nova Edición de Molina Donde ellos difunden diferentes actividades Aparte de las noticias Difunden diferentes actividades De organizaciones deportivas Culturales, artísticas Así que nosotros en Angélica Modestamente Queremos un reconocimiento Por su labor Que realiza para la comuna Y invito al administrador del club de Tegui A don Patricio Castro Para llevar a un pega De un ramo de flores Para un pega de Tegui El canal Nova Edición Siempre estuvo apoyando En la difusión De las actividades que realizamos Con el club de Tegui Invito Al señor Hugo Bajardo Rostro del canal Concejal de Molina Y cariñosamente Concejal del Tens Para que reciba un diploma De reconocimiento Hace entrega Del presidente Club de Tens de Molina Don Roberto Castillo ¡Gracias! 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 Cuando se me esté en inglés Pero en esta ocasión También queremos que Se lleve un aplauso Los dos montores Que les hayas a ver Que tenemos Que tiene presente Acaba de ustedes Gracias ¡Gracias!